Y en Doctor en Casa vamos a hablar del síndrome de Down. Cuando llega un niño, una niña a ese hogar, cómo enfrenta a la familia, papá, mamá, la familia en general, la llegada de este nuevo ser, de este nuevo integrante de la familia. Y lo vamos a hacer hoy día con Patricia Soto. Pati, gracias por estar hoy día. Pati Soto es presidenta, nos conocemos hace tiempo ya con ella, de la agrupación Down Arcoidis. Muchas gracias por estar con nosotros. Francisco Moraga también, de la casa. Pediatra y miembro activo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Gracias por estar hoy día, Francisco. Y nos acompaña también Pamela Contreras. Gracias, Pamela, por estar con nosotros. Y Alejandra Segovia, ambas que son parte activa, ¿no es cierto?, de también la agrupación Down Arcoidis. Gracias por estar hoy día con nosotros. Y, por supuesto, hay un quinto integrante aquí que es muy importante, que es Mateo, que está con nosotros ahí chupándose el dedo. Mateo chupándose el dedo, que está con nosotros ahí muy activo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Fíjate que me gustaría abordar esto. Estamos, y por eso en nuestro panel, una de las estrellas más importantes aquí es Mateo. Obviamente su mamá, Pamela, que está con nosotros. Porque queremos abordar esto desde esa mirada, ¿no?, de este niño que llega a nuestro hogar y que nosotros hoy día tenemos que brindar un montón de redes que son muy importantes para ella. Desde la ayuda que ya nos van a contar ustedes la Fundación. Y desde lo médico. Y fíjate que en el tema semántico, ya lo conversamos un poquito antes de entrar al programa, es este tema de que muchas personas piensan que esto es una enfermedad. Y hablamos en el síndrome de Down de una condición. Y desde el punto de vista médico me gustaría poder aclarar eso. Claro, mira, creo que ese es uno de los puntos más importantes a destacar, que muchas veces consideramos con una mirada un poquito diferente. Y la verdad es que los chicos con síndrome de Down presentan una condición que necesita una serie de apoyo, una serie de seguimiento, una serie de situaciones que pueden, tanto para la familia como para el entorno que los rodea, pero que no impide que se les haga exigencias semejantes a las de cualquier niño. Es decir, ellos participan de la misma alegría, del juego, de la comunicación, de los afectos y por lo tanto no presentan una condición que los haga ser diferentes desde el punto de vista humano. Tienen una condición médica que diferencia algunas situaciones, ¿no es cierto?, que requieren alguna intervención, algunos seguimientos, algún tipo de vigilancia mayor. Pero que en lo que respecta a dignidad de persona es absolutamente comparable a cualquier otro. Por lo tanto no debemos hacer, es súper importante ese aspecto de no hacer distinciones respecto a la característica y no separar por un aspecto físico, porque si es por eso tendríamos que hoy día que estamos llenos de inmigrantes, volvernos locos porque hay muchas más diferencias. Entonces hay que ser bastante claros en eso, estas diferencias no implican físicas, no implican que tengamos diferencias desde el punto de vista de lo que corresponde a un ser humano. Correcto. Aclarando eso y definiendo eso, que es básico, me gustaría, Patricia, hablar un poquito de lo que ha significado el desarrollo de esta agrupación. Nos conocemos hace cuánto tiempo, varios años. Y ustedes partieron en Maipú, ¿no? En Maipú estamos todavía. Están en Maipú, han trabajado arduamente con esto, con esta agrupación, que espero sea luego una fundación para que puedan recibir mucho más apoyo. ¿Cuál ha sido el rol y el trabajo que están realizando ustedes con las mamás y con los hogares en nuestro país? Bueno, nosotros empezamos en el 2011 a trabajar, bueno, cuando vinimos la primera vez estábamos sin un lugar físico apto para atender a la cantidad de niños que hay y que necesitan los apoyos que nosotros entregamos, pero ya hace cuatro años que tenemos, contamos con un centro de atención integral, donde tenemos un equipo profesional que es terapeuta, ocupacional, fonaudiólogo, quinesiólogo, psicólogo que trabaja con los padres, que es fundamental el trabajo que hace él. Y este año se suma una educadora diferencial para enfocarnos específicamente en lecto, escritura y cálculo en los niños escolarizados y jóvenes que no han tenido la opción de ingresar a una escuela regular por distintos motivos y nosotros entregar lo que no entrega el Estado o las escuelas particulares, que esto es fundamental, el derecho a la educación inclusiva o el derecho a una educación digna, que hemos avanzado pero la verdad es que falta mucho y lo que nosotros hacemos como centro es entregar estos apoyos ya sea por, económicamente, que son carísimas las terapias, y nos enfocamos en apoyar más aún a las familias de escasos recursos, porque la verdad nuestros niños necesitan muchas terapias desde que nacen hasta una larga edad, y son carísimas, y una terapia no nos da resultados, por lo tanto nosotros eso lo entregamos a un bajo costo, que es para este año 2019, 2.500 pesos por una terapia de 45 minutos personalizada, o sea nada. Mucho más accesible, ¿no? Y con profesionales, pero, o sea, súper valioso, porque de verdad ellos ya llevan dos años con nosotros, el equipo profesional, y eso es fundamental, que ya conocen a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y bueno, como les digo, enfocado en eso, principalmente en apoyar a las familias que no tienen para pagar estas terapias. Fíjate, nos damos de familia, y me gustaría hablar con Pamela y con Alejandra, para que nos cuenten ellas también su experiencia. Pamela, un poquito contarnos cómo fue la llegada de Mateo a la casa, cuéntanos un poquito cómo has vivido estos tiempos. Bueno, la llegada de Mateo, para nosotros, bueno, como a papá de Mateo y a mí, lindo. Obviamente cuesta, cuesta al principio asumir que viene un hijo con esta condición, pero ya, o sea, sobre todo cuando no sabes de esto. Yo, por ejemplo, no tenía idea qué era el síndrome de Down en sí. Lo habías escuchado muchas veces. Claro, pero jamás, no sé, nunca sabía las enfermedades que podían tener, nunca. Y cuando nació Mateo, para mí, en lo personal, nada de otro mundo. O sea, obviamente me costó, porque los doctores de repente como que la noticia no te la dan de la mejor manera. Pero no, al verlo nacer, olvídate, verlo... Pamela, tú, porque hoy día, prenatal, digamos, durante el embarazo, se puede saber, los doctores te pueden decir, nos pueden informar. ¿Tú no sabías que él venía con esta condición, que tiene una trisomía 21? Sí, yo durante el embarazo me hice una amniocentesis. Ah, perfecto, ya. Ya, entonces sabíamos antes, antes del parto, supimos que Mateo venía con esta condición. Ah, perfecto. Entonces ya veníamos... Estaban informados. Claro, ya veníamos preparados como... Porque, no sé, he hablado con papás que se enteran en el parto y es peor. Dicen, no sé, yo con los que he hablado me han dicho, es fuerte en el momento que te digan... O sea, tuviste una preparación con tu pareja, con tu marido. Sí, me pude informar mucho más. Y también familiar, me imagino, ¿no? Sí. Con tus papás, con tu papá. Sí, sí. Correcto. ¿Y en el caso de Alejandra? ¿En tu caso? Yo no, yo no supe. Yo, la verdad, mi hijo fue, aparte de tener síndrome de Down, Estefano fue prematuro extremo. Nació de 31 semanas. Muy pequeñito. Sí, entonces yo nunca, ningún examen arrojó, ningún sospecha de síndrome de Down ni nada. Entonces, cuando el Estefano nació, tuvo un diagnóstico clínico que se lo comentaron a mi marido. Yo, como fue todo de urgencia, no me enteré hasta cuando tenía tres días de nación. Correcto. También fue un poco apremiante, porque yo no sabía que era síndrome de Down, yo solo sabía que era síndrome de Down, problema al corazón, operaciones, no sé. Ese era como mi único conocimiento. O sea, de las enfermedades patologías asociadas a la disomía, a la condición. Ni siquiera podía pensar que hubiera otro tipo de, no sé, enfermedades como el hipotiroidismo. Correcto. No lo asociaba, solamente pensaba que era el síndrome de Down, mi hijo iba a tener problemas al corazón, iba a tener que operar, lo que sé yo. Entonces, eso fue como lo que me impactó un poco. Pero el Estefano a los siete días le dieron el alta cardíaco, no tiene ninguna enfermedad. ¿Qué edad tiene Estefano? Tiene un año ocho. ¿Un año ocho? Sí. ¿Es tu primer hijo? Es mi tercer hijo. ¿Tu tercer hijo? Sí. ¿Y tu hijo, la edad de tus otros hijos? El mayor tiene veinte. ¿Tiene veinte? Sí. Mamá, mamá. Tiene veinte. Me veo un poquito más joven. Sí, te ves muy joven. Muy bien. No, es que es un poco la genética. Están pidiendo el secreto por acá. Muy bien. Sí, después el secreto. Muy bien. ¿Tu hijo mayor tiene veinte? Sí, el mayor tiene veinte. Nicolás, Valentín tiene ocho. Ya. Y Estefano tiene un año ocho. Perfecto. ¿Y los hermanos cómo están con Estefano? ¿Qué pasó en la familia? La verdad, nosotros, a diferencia de Pamela, nos guardamos un poquito el secreto hasta cuando a Estefano le dieron el alta. Porque como estuvo más de un mes en incubador y qué sé yo, no lo podían ver y nuestra familia es muy aclanada. Entonces, como que es muy de piel, muy de abrazo. Entonces, se iban a preocupar antes de él y en verdad mi hijo es sanísimo. Entonces, consideramos que no era apropiado. Y finalmente, cuando ya íbamos a llegar con él a la casa, les contábamos y nos lo recibieron súper bien. Tenemos una red de apoyo que la hemos tenido no solo con Estefano, la hemos tenido con todos mis otros hijos. Porque un niño necesita una red de apoyo, independiente si tiene o no tiene síndrome de edad. Entonces, es fundamental, sí, el apoyo de tu pareja, de tu familia y yo creo que más que nada de tener una agrupación o una fundación o alguien que te guíe. Sí. Porque eso, la incertidumbre yo creo que es lo peor. Absolutamente. Fíjate que, reforzando lo que tú muy bien señalas y volviendo al tema médico, qué bien le están haciendo a nuestro país y a la salud en general, a la medicina, las fundaciones, las corporaciones y las agrupaciones que están trabajando por distintas áreas de la salud. El complemento perfecto hoy día en la información dedicada, en esa información que no solamente viene de un libro o de la experiencia que tenemos nosotros los médicos y los pacientes, sino que viene de la experiencia de vivir el problema o estar en los zapatos, ¿no? Y yo creo que eso es muy agradecido por los pacientes. Tengo el diagnóstico, pero ahora quedé, gracias, me dio el diagnóstico, sé el problema. Sorry, necesito que me ayuden. Alguien, por favor, que me informe de esto y que lo haya vivido y que me tranquilice, ¿no? Yo creo que la fundación deben llegar, o la agrupación, yo ya te hago fundación. Llegan muchas personas pidiendo ese apoyo, ¿no? El aconsejenme. Tú hablabas, Francisco, hablaba muy bien Patricia, de este tema multidisciplinario. Hoy día, ¿no es cierto?, atender o cuidar o proteger a un niño que tiene síndrome de Down significa no solamente el pediatra. No, necesita múltiples atenciones, pero yo creo que ahí hay un tema que es súper importante. Hoy día, siendo Chile uno de los países que tiene una de las incidencias más altas en el mundo de chicos con síndrome de Down, hemos aprendido un poco en los servicios de salud a manejar un poco más de agrupar los especialistas que tienen que ver. Hay políticas públicas que contribuyen a eso, como el Chile crece contigo, hay algunas otras cosas que también colaboran mucho, pero además hay un cambio en la mentalidad de los equipos de salud, porque tú entenderás que cuando la tiene que atender el terapeuta, el fonoaudiólogo, los psicólogos, una infinidad de profesionales de colaboración médica, el mensaje que tenemos que transmitir también tiene que ser muy coherente. Porque si yo digo determinada cosa o esperamos tal cosa y otro de los profesionales del mismo equipo dice no esperamos tal cosa o se empieza a producir incoherencias que confunden más a la mamá, a la familia. Por eso es bien importante que no solamente las instituciones como las fundaciones, que son fundamentales en este tipo de condiciones, trabajen en sí mismas, sino que también nosotros como equipos de salud incorporemos a las fundaciones como parte de nuestro equipo. Es decir, trabajar de una manera coordinada que permita ampliar un poco más la red de apoyo, no solamente en el caso de síndrome de Downline, tú has tenido acá gente de otras fundaciones, de muchas corporaciones que apoyan condiciones particulares de salud y que en realidad es súper importante esa integración que se haga para poder hacer un manejo más integral. Correcto. Interesante, ya tienen el nexo ahí, Francisco, la invita a la Sociedad Chilena de Pediatría para que tengan un link ahí en la página web. No, absolutamente. Mira, agradecer la presencia de todos, yo sé que podríamos avanzar muchísimo en esto, va a haber más programa Doctor en Casa para que sigan viniendo. Patricia, de todas maneras la invitación está cruzada para que puedan tomar esta Doctor en Casa como su casa para contarnos en qué están, las necesidades que tengan, felices de poder recibirlo y recibir en nuestra patria y en nuestro mundo a seres tan importantes y que alegran la vida. Y eso ha sido lo que siempre hemos aprendido al lado de Patricia, siempre que nos viene a ver. Muchísimas gracias Patricia por estar con nosotros hoy día. Gracias Francisco y a la Sociedad Chilena de Pediatría por ser presente. Él está totalmente cautivado Francisco, yo lo veo mirando ahí a Mateo, pero ya se hizo amigo de Mateo. Totalmente amigo. Muchas gracias Pamela por estar hoy día con nosotros, por tu testimonio y por el lindo hijo que tienes. Ánimo a toda la familia para salir adelante, para seguir luchando en un mundo que de repente nos pone corta pisa, nos hace un poquito de trampa, nos pone zancadilla, pero somos más fuertes nosotros y ustedes van a ser mucho más fuertes siempre. Alejandra, gracias por tu testimonio. Te están esperando al hacer el programa La Receta de la Eterna Juventud. Así que, muy bien, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Y por supuesto agradecer a todas las personas que están en sintonía permanente en el programa. Recordarles que estamos en una página web www.doctorencasatv.com. Este segmento del programa y así tanto otro segmento, usted los puede revisar a diario en nuestra página web y también en nuestras redes sociales Doctor en Casa. Pausa y ya estamos con ustedes. ¡Suscríbete!